Para hoy les voy a enseñar cómo diseñar y obtener un pequeño jardín en un recinto de interior o en una terraza o en un área exterior. Les voy a enseñar o indicar de qué manera podemos lograr de acuerdo a un espacio que tengamos en nuestro apartamento, en nuestra residencia, en un estudio o en un área determinada interior, cómo podríamos obtener la decoración de este sitio con un pequeño jardín de interior acoplado a ese lugar. Es muy importante tener en cuenta las áreas que queremos ornamentar. Es el caso en un extremo, en una esquina que queremos emplear un tipo de elemento que sería una jardinera. En este caso, en recipientes importados en plástico, que es un uso muy común en el momento. De tal manera que usted puede obtener no sólo un excelente desarrollo en sus plantas por los espacios tan amplios de que en esta jardinera disponemos, sino que de igual forma podemos conllevar a que con la ayuda de este plato que viene formando parte de esta jardinera importada, usted puede dejar en un momento determinado una determinada solución nutritiva que le va a ayudar a hidratar las plantas y a nutrirlas como son. De igual manera, esta misma jardinera la tenemos en diferentes tamaños y pueden ir ubicada sobre un soporte que le sirve como base para su desplazamiento. Continuando con nuestra explicación, tenemos que enseñarle a nuestros televidentes que esta jardinera tiene una característica muy especial y es el hecho de que no tiene orificios en su parte de la base. Si nosotros queremos hacérselo simplemente con un taladro, procedemos. Pero como son plantas de interior, podemos simplemente ir regulando la cantidad de agua que le apliquemos una o dos veces por semana a nuestras plantas, evitar que haya un escurrimiento. Y si nos ayudamos con el plato, como lo decíamos anteriormente, y aquí podemos tener una solución de agua con algún nutriente para que la planta vaya tomando si le hacemos el orificio. Eso es una gran ventaja para sitios que son de extremo cuidado, donde puede haber tapetes o un piso muy fino que no queremos deteriorar con los residuos que desaloje la jardinera. Procedemos a colocar en primera instancia una capa muy suave de un drenaje para la planta, que se trata de unos trozos de cáscara de pino. En igual forma lo podemos hacer con escoria de carbón o también lo podemos hacer con gravilla de río simplemente. No es conveniente utilizar cisco de arroz, puesto que este con el tiempo se va fermentando y va deteriorando. Una vez hemos colocado en la parte del fondo, como lo vemos acá, los residuos de cáscara de pino, entonces procedemos a acomodarlos adecuadamente y colocar una pequeña capa de tierra o mezcla debidamente preparada. Esta tierra normalmente ha sido una tierra zarandeada para evitar que haya impurezas en ella. Es una tierra que lleva una porción de arena de río y de caldo lomítica para regular el pH. De igual forma algo de cisco de arroz. Se coloca la capa de tierra. En este momento entonces ya hemos colocado una capa de esta tierra o sustrato debidamente mezclado y enriquecido y procedemos a colocar una pequeña capa de un fertilizante, cual es este, un 10-30-10, con el fin de estimular especialmente el desarrollo radicular de las plantas. Este fertilizante se aplica en una proporción muy pequeña, en este caso unos 20 gramos únicamente, para aproximadamente el área que tiene esta jardinera, que son 60 centímetros de largo por 24 centímetros de ancho. Una vez hecho esto, procedemos a colocar otra capa de material orgánico, aquí con la ayuda de nuestro asesor de jardinería, don Manuel, y posteriormente, una vez hayamos cubierto el abono granulado, que va a ser de muy lenta liberación, que no debe quedar en contacto con el sistema radicular de la planta que queremos proceder a colocar en el recipiente, tomamos lo que tiene que ver con el material orgánico. Es muy importante lo que nosotros podamos hacer de darle a nuestras plantas mucho material orgánico a nivel de su sistema radicular.